Hola amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 23 de noviembre del año 2017, son las 6 y 49 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Arrendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. En fin, que tengan un día maravilloso, un día espectacular. Ahora, si está en tu corazón, abraza a todo el que se te cruce por el frente, a todo, a todo, a todo. No importa la clase social, el estrato, si es jefe, si es empleado, no importa, abrázalo y verás cómo cambia tu vida y le puedes cambiar la vida a alguien. El abrazo es sanador. Bien, ok. Hoy estoy probando acomodar unas luces nuevas, ¿sí? Tengo una luz nueva por aquí arriba y hay una luz por aquí atrás también. En fin, creo que se ve un poco más bonito, ¿verdad? Porque no podemos entrar en la monotonía, tenemos que estar variando un poco. Bien, este fin de semana estamos en Neiva, no se les olvide, si conoces a alguien de Neiva o si vives en Neiva o si estás en Neiva, pues ayúdame a multiplicar este mensaje. Vamos a estar visitando un par de iglesias, de congregaciones hermosísimas y maravillosas. La información es en mis redes sociales o se comunican por interno. Nos vemos por allá, nos tomamos un cafecito y la pasamos súper bien, ¿ok? Bien, el mensaje del día de hoy lo he titulado soborno. Palabra tan fea, ¿no? Tiene que ver con corrupción y con una cantidad de cosas. Bueno, ¿y por qué ese mensaje? Ustedes saben y algunos les he comentado que mi hijo, que mide un metro noventa y tres y tiene diecinueve años, en alguna época, hace un par de años estuvo dedicado al fútbol, quiso ser futbolista, estuvo en división en menor de un equipo, alcanzó a entrenar con otro equipo profesional, le fue, le estaba yendo bastante bien. Digamos que por altura, por porte, tenía las condiciones para ser un muy buen portero, un muy buen arquero, y Colombia carece de buenos arqueros y arqueros de talla, de talla internacional. Bueno, él físicamente tenía lo necesario para ser un buen portero. Tenía reflejos, tenía habilidad, pero su profesión en el fútbol comenzó tarde, ¿sí? Y por tal motivo, pues no tenía, digamos, la técnica que podían tener otros. Pero pues la técnica se aprende y él no tiene problemas de motricidad, o sea que todo iba por buen camino. Pero de repente los tratados a él no lo ponían, no lo ponían y no lo ponían. Y entonces, lo cierto es que él un día nos dijo, no quiero más fútbol, no quiero más esto. Y le preguntamos por qué. Y es que él se enteró de algunos sobornos dentro del fútbol. Creo que no estoy diciendo nada nuevo, creo que ya lo conocen muchas personas. Sí, sí, lamentablemente, jugadores que sobornaban a sus profesores o a sus técnicos para que los dejaran jugar. Sí. Bueno, y entonces él al ver eso dijo, no quiero más el fútbol. Y después ve uno a esos jugadores orando, hablando con Dios o en la iglesia. Mis hermanos, espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios no se soborna, la gloria de Dios no se compra. Dios premia corazones humildes, corazones sedientos de él. Preséntale un proyecto a él y él te respaldará a ojos cerrados. No intentes sobornar a Dios, no intentes comprar su gloria. No lo hagas. Dios no se mueve así. Dios quiere tu corazón puro, santo, sin manchas, sin arruga. Así lo quiere Dios. No lo sobornes. Sobornes a nadie de la iglesia. No pagues para que tu música suene en una persona cristiana. O sea, no te comportes como un mundano. ¿Sí? Y después vas a la iglesia y clavas rodilla. No, Dios no se mueve así. Dios quiere tu corazón puro y santo. Llévate eso en tu mente. Preséntale un buen proyecto a Dios de todo corazón y él abrirá las puertas. ¿Cómo está pasando conmigo? Yo soy un testigo fiel en este momento de que Dios se mueve así. Y él premia y él es generoso y él es misericordioso. Dios te continúe bendiciendo que tengas un día limpio, puro y espectacular. Dios te continúe bendiciendo. Saludo por este lado a mi amigo Luis Humberto Sánchez. Dice buenos días, un abrazo. Mi amigo Wilson Silva, un fuerte abrazo. Miriam Castro, Ludin Beleño Valdés, Luisa Jimena Vega. Luis Humberto Sánchez dice, me encantó la serenata que le diste a tu princesa. Gracias. Gracias a ti por ese saludo, por esas palabras. Eso se debe a mi amigo Luis Campos y a mi amigo Wilson Silva, que me acompañaron. Y me pulieron a Edwin Posada. Luis Humberto Sánchez dice, el dinero lo puede, pero Dios ve los corazones y eso no tiene precio. Eso es una gran verdad, Luis Humberto. Cati Rangel, un fuerte abrazo. Mi amiga Héctor Rincón. Luijo, Luijo, un fuerte abrazo. Saludos, mi hermano. Guillermo Hacha. Wilson Silva dice, debemos ser luz en todo momento. Bendiciones, mi hermano. Así es, Wilson. Luis Humberto dice, bendiciones. Pedrito, saludos. Saludos, bendiciones. Pedrito dice, Cati Rangel. Ok, chao, 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 chao. Saludos, bendiciones.